Muchas gracias por venir. Estamos aquí para hablar de mujeres. Las preguntas las eligió el equipo editorial y el Women's Leadership Cup. ¿La clave cuál es? Respetarnos. Unir a las mujeres más poderosas de esta empresa. Tenemos siete preguntas, una para cada una, que están escondidas. Ok, cinco. Te brindó lo que tenía que brindar. Exacto. Ya, den un descansito. Este es un país todavía machista. No te dicen, ¡ay! ¿Te pareces a chiquita? Pero la gente no tiene tacto y la gente sabe que eres tú. Nosotras tenemos el poder de decisión de tomar buenas decisiones. Si un hombre grita, es un hombre poderoso. Si una mujer grita, es una histérica. Las mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que querernos. Todas brillamos de manera diferente. Hacemos el cielo más hermoso si estamos juntos. Gracias. 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 Gracias.